¿Qué tengo que hacer con esto? Mira, primero vamos a hacer un ejercicio y después sacamos la foto. ¿Te parece? Así me sacas en trance. Círculo de la vida. Vas a escribir sin que yo te vea. Trata de ser legal contigo, no conmigo. Esto es un shock psicológico. Nombre de un ser querido y la edad de ese ser. Puede ser hombre, mujer o niño. Tus problemas, reales. Día, mes, año que tú naciste. Terminas de escribir, lo doblas y lo colocas debajo de la polla papel. Tocas la campana para llamarme. Bueno, tú dirás, tú dirás, ¿pero esto qué es? Esto es magia. Esto es retroceder al tiempo. Se llama pirometría. Coge una fría. ¿Recuerdas a esta persona cuando la viste por última vez? Sí. No, o no me acuerdo. Estaba vestida azul cuando la viste por última vez. Toma, prende el fuego. Un carajo. Sí, me va a estar fuerte. Te voy a quitar, ¿de acuerdo? Te va a gustar. Bueno. Tío, ¿cómo me visite? Manuel. Manuel, escribí algo como la gente. ¿Cómo? Escribí algo como el. Pues tengo un problema. ¿Qué? No porque... ¿No lo escribes tú? Sí, no, no. Lo escribí yo. Pero esta prueba que has hecho es ilusionismo. ¿El qué? Esto. ¿Por qué ilusionismo? Porque yo hago ilusionismo, entre otras muchas cosas. ¿Y cómo lo ves ilusionismo? Cuéntame, cuéntame. Truco. No entiendo. ¿Por qué hablas de ilusionismo cuando yo te hago un niño que te digo? Mentalismo. Pero mentalismo como parte del ilusionismo. ¿Ilusionismo? Sí. Pero el truco no. El truco sí. ¿No hay truco? Sí. Si yo te digo que el trozo de papel está en tu bolsillo izquierdo.